Hoy a la mierda los modales, el guasón está que sale Así que pase, bienvenido, dese un pase de este gas Prepárense por un maldito mensaje superficial Es solo ego, altruismo subliminal, par y despego Con mi mismo me siento igual, por eso apego Tanto una rutina sin cesar, el peor ciego que no quiere ver Pero sabe venderse la venda, van pa' la verga cuando apago la conciencia Ni la puta metafísica, ni ciencio, ni ciencia Calma en la imponencia ante el otro que ya piensa Que empieza a tener quizás poder cuando ese lado oscuro es el que me ha ayudado a crecer Tanto esfuerzo no fue nulo, no va a desaparecer Que cambio tan oportuno trajo ese tan lindo ser ¿Quién? Es left behind, like morals and crisis Vice is, the place where we find rest Nos también experimenta después que braca pés Subi back, ribe y camin de encima va a robes Mi talanda de din al aire a purva mil y un bes Ese mi advice es, burba de ta' the best Pero un team best pa' igual a borabo da bomes Si botin' aves son mi mati, no ti ni un despues Da'quivo falte, ora pa' 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 voy a ga' diez ¿Quién? 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 Gracias.